Fíjense que hace un tiempito me tocó hacer pues la piñata de mi hijo y eso, la reunioncita y no hallaba qué música poner, ¿cierto? Porque como que las canciones que le gustan o que le pone uno a los chinos de ahora son más conscientes, son menos divertidas. Entonces puse las de mi época y me puse, busqué una playlist que decía música para fiestas infantiles y me salieron canciones que yo ese día analizándolas ya con oídos de mamá, yo decía, marica, esto estaba mal. Claro. O sea, la serpiente de tierra caliente. Claro. Que su dieta es a base de plátano con aguardiente. Y aguardiente. Y cuando yo escuché a mi hijo cantando eso, yo, ay, marica, esto está como guay. El niño me va a salir borracho. Sí, claro. Y me di, bueno, yo me la sé. Ahí va la serpiente de tierra caliente que cuando se ríe se le ven los dientes. Uy, que está demente, critica a la gente porque come plátano con aguardiente. Y la serpiente pues está muy drogada porque se va para tierra fría, fría, a comparse zapatos, pero no tiene pies. Y se da cuenta ya cuando llegó a tierra fría. La serpiente se fue para una peluquería a hacerse un peinado, pero no tiene pelo. Igual a nosotros, como pendeja también. Entonces está drogada la serpiente. Y me puse a pizarre las canciones y me puse a recordar, sobre todo para esta época, Hay muchas canciones que sonaban que a uno nunca le, le dijeron que eso no era apropiado para uno. Pero ¿por qué le decían que estaba loca? Porque plátano con aguardiente no está tan mala la combinación, ¿no? Pero sí. Pero el reflujo de esa puta serpiente. Se echa un aguardiente. El cáncer de estómago. Y el platanito como de pasantito. De pasantito. Pero nos dicen también que, por ejemplo, la patilla del aguardiente es veneno. Entonces, ¿qué tal uno por echar fruta se muere, se mata? Pero el plátano no es fruta. Si fuera sandía, sí. Hay que estar realmente critica a la gente porque comía sandía con aguardiente. No, no pega. Pero la versión raspa, ¿no? También. Pero es plátano. Muy distinta.